Edwin, que gran responsabilidad señores, y gracias Edwin por esas grandes predicciones. Pero ahora aquí tenemos, pues el invitado, a nuestro querido Rafa de Nieves y su lección Gerencia para Todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arrobagerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. Hoy vamos a conversar sobre el valor de la gerencia, cómo se relaciona con la Navidad y con el cambio. Por eso vamos a conversar sobre el valor del oficio productivo. El cambio creativo describe al emprendimiento que sirve de estímulo cuando las empresas nuevas, las empresas emergentes, usan ideas y modelos de negocio que cambian el panorama para sacar de su equilibrio a los que están de primeros en el mercado. Por eso, este fin de año le hacemos una invitación para que elaboren un nuevo concepto de asociación como emprendedores. Presentamos ideas que cambian patrones y presupuestos diferenciándonos en un antes y un después. Que es el momento de reflexiones a final de año. Porque causamos este efecto abarcador, estímulos nuevos, nuevos pensamientos y resultados diferentes en cuanto a la coherencia, la convergencia y las tendencias. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, cambiemos todo para actuar en un presente con cuestiones más importantes, con ideas más importantes? Es lo que sabemos. Pero para actuar en el futuro lo importante es lo que no sabemos. Así han surgido ideas o iniciativas emprendedoras que desafían la jerarquía, la experiencia, el prestigio, las organizaciones clásicas o inclusive la lógica. Debemos cambiar el modo de pensar. Estas son ideas como la de dos estudiantes, Larry Page y Sergey Brin, que en medio de la célula de gigantes corporativos crearon Google. O la de un ex estudiante de Harvard de 16 años, Mark Zuckerberg, creador de la red social Facebook, que conecta a 500 millones de personas en 72 horas. Organizaciones disruptivas que crean el futuro. Un interesante ejemplo de innovación disruptiva e impacto cultural ha sido la NASA. El programa Apolo alcanzó el aterrizaje lunar y estimuló muchísimas áreas de investigación y tecnología, como el circuito integrado para el computador. Usando esto en los módulos de comando y el modelo lunar, además de máquinas controladas por computadores que fabricaron los componentes estructurales de las naves. La tecnología espacial expandió el conocimiento científico sobre el universo y también ha sido aplicada para satisfacer necesidades en nuestro planeta de objetos comunes, como los lentes scratch-resistant, comida congelada, zapatos deportivos, herramientas eléctricas sin cable, pasando por aplicaciones de conceptos del traje espacial que se aplican en el traje de los bomberos, en los corredores de auto, en los trabajadores de reactores nucleares, o personas que sufren esperosis múltiple. Hasta la realidad virtual, la teleoperación, la telepresencia, y una larguísima lista de aplicaciones médicas y sistemas de soporte de vida como purificación de aire. Es por eso que las computadoras y la ayuda con las computadoras hacen que funcionen, por ejemplo, los resonadores magnéticos que se usan en medicina. Ahora, pasemos a la reflexión. Pensemos en lo que señala el profesor Clayton Christensen, que dice, Ignorar el potencial de las innovaciones disruptivas es un acto de neopía estratégica, pero estas innovaciones plantean las empresas establecidas. Es un difícil dilema, ya que requieren un distanciamiento de las prácticas de la región, que han sido fuente del éxito hasta ahora. De ahí la importancia de lo disruptivo y su coincidencia con esta época de Navidad, como un acontecimiento inimaginable. Fíjense en esto, hechos de la realidad. El nacimiento de un niño en la palestina ocupada por los romanos hace dos milenios. Jesús, que nació de una madre virgen, se salvó milagrosamente de ser asesinado por Herodes, y fue adorado por peregrinos de lejanas tierras que llegaron hasta él guiados por una estrella. Además, la Navidad coincide con el día en que los romanos celebraban el nacimiento del sol invicto, el alargamiento del día frente a la noche invernal, la victoria de la luz sobre las tinieblas. Así que seamos parte de esa fuente de luz de Navidad, lo cual es el nuevo nacimiento. Feliz Navidad, con plan de innovación para el nuevo año. Esto es el Dice para Todos. Gracias a nuestro querido Rafael Nieves, pues bastante interesante la sección innovar, sobre todo, señores, en esta Navidad, y salir de nuestra zona de confort para ir más allá con creatividad, pues y poder lucrarnos económicamente. Nosotros seguimos, pero volvemos... Bueno, nosotros seguimos ahorita, pero vamos a una pausa y ya venimos con más de Ikea y de nuevo, ¿por dónde? Por Canalí, completamente en vivo. No se vayan. 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 Gracias.